Algunas veces se pierde el juicio por incapacidad permanente, pero si los abogados consideramos que ha habido un error de interpretación o que la sentencia no está debidamente fundamentada, vale la pena recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia. Bienvenidos a un nuevo vídeo de casos de éxito. Hoy os voy a hablar acerca de un caso que llevé yo personalmente, en el cual conseguimos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconociera una incapacidad permanente absoluta con tres años de atrasos a una trabajadora subalterna de un ayuntamiento. Pero antes de proseguir, recuerda que tienes en nuestra página web y de manera totalmente gratuita a tu disposición la herramienta de cálculo de incapacidad permanente que te servirá para hacer una primera aproximación para ver si cumples con los requisitos para poder obtener una pensión por incapacidad permanente. Pulsa aquí si te quieres informar acerca de esta calculadora de incapacidad permanente. Pues bien, como os decía, el caso en cuestión consistía en una trabajadora subalterna de un ayuntamiento que hacía tareas de conserje, tareas también de auxilio, de ayuda en el ámbito administrativo, la cual tenía varias patologías de carácter grave. Por un lado, a nivel físico te presentaba una enfermedad de Crohn, que como ya sabéis es una enfermedad del aparato digestivo, y también presentaba una artritis reumatoide, mientras que a nivel psiquiátrico presentaba un trastorno de depresión mayor junto con un trastorno límite de la personalidad de muy larga evolución, de muchos años, que había probado muchos tratamientos y que no conseguía mejorar de ninguna manera, lo cual le limitaba de manera muy importante a la hora de poder realizar un trabajo. Cuando llegó a nosotros, justo acaba de consumir los 18 meses de baja y la Seguridad Social le había denegado la incapacidad porque consideraba que su patología no era lo suficientemente limitante. Como siempre hacemos en estos casos, hicimos un estudio y vimos que realmente a esta persona se le debería haber reconocido una incapacidad permanente absoluta, especialmente por la patología a nivel psiquiátrico que presentaba, la cual era a todas luces invalidante. Presentamos la correspondiente reclamación previa, que como es habitual, fue desestimada por el INSS, y posteriormente presentamos la demanda ante el juzgado de lo social de Barcelona. Pues bien, llegamos al juicio, aportamos todos los informes que había de seguimiento, tanto del Centro de Salud Mental como de los especialistas de las patologías a nivel físico, y la jueza, ante la duda, lo que hizo fue, como se hace en algunas ocasiones en estos procedimientos, fue derivar a nuestra clienta al médico forense de los juzgados. Y una vez fue examinada por el médico forense, este lo que hizo fue un informe en el cual, si bien no acababa de determinar de una manera clara, podríamos decir, que se le debería reconocer esa incapacidad permanente, sí que reconocía, por un lado, que a nivel mental, a nivel psiquiátrico, presentaba un cuadro que era considerado severo, un trastorno mental severo, que le invalidaba, que ya había aprobado muchos tratamientos sin ningún tipo de mejoría, lo cual, en teoría, debería haberse tenido en cuenta por la jueza para reconocerle esa incapacidad, ¿no? Y a nivel físico también reconocía la gravedad de sus enfermedades. Sin embargo, de manera sorprendente, la jueza emitió sentencia, que además fue justo antes del coronavirus, en la cual nos viene a decir que la resolución del INSS fue correcta, la cual le delegaba la incapacidad. De hecho, que luego entraré en ello, lo pone como hecho probado, lo cual no se puede hacer y luego lo explicaré, pues pone como hecho probado que la resolución del INSS está justificada. Y además, se pasa por alto o pasa muy por encima por el informe del forense, emitiendo mucha información de este informe, que lo que venía de decir era que esta persona presentaba una patología psiquiátrica grave, una patología o dos patologías a nivel físico también graves y que eran altamente impeditivas. Lo que hicimos a continuación fue valorar si realmente valía la pena o no presentar el recurso de suplicación, que es el recurso que se puede hacer contra estas... Estos recursos, por regla general, son complicados que te puedan llegar a dar la razón porque no se trata de una segunda instancia, no se repite el juicio, no se vuelve a valorar todo, sino que realmente la forma en que hay para que te den la razón los magistrados del TSJ es que demuestres que la sentencia que impugnas no esté bien fundamentada, haya cometido errores de valoración o interpretación muy graves, objetivos y que sean claros, que sea una sentencia que no se pueda acoger por ningún lado, podríamos decir. Y en este caso era así porque había ese informe del forense que realmente estaba reconociendo que esa persona tenía enfermedades graves e incapacitantes. Y por otro lado también lo que os comentaba antes de que lo que no puede hacer un juez en una sentencia es en los hechos probados, que es decir, aquella parte de la sentencia en la cual se establece que se ha considerado acreditado con la prueba que se ha aportado, lo que no puede decir es que la resolución del INSS es correcta, porque eso en todo caso es el fallo de la sentencia, es la conclusión de la sentencia. Si considera que la resolución del INSS es correcta es cuando se desestima la demanda, si considera que no es cuando se estima la demanda. Pero la jueza hizo un error con una irregularidad que nosotros también denunciamos en este recurso. Entonces presentamos el recurso de suplicación. Este recurso es todo por escrito, no hay otro juicio, sino que se presenta el escrito, se tramita desde el Juego de lo Social al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en este caso de la comunidad autónoma que toque, y cuando llega por el volumen que tienen estos tribunales su turno de estudio, pues tres magistrados lo cogen, estudian la sentencia, estudian el recurso y deciden quién tiene razón. Si el juez de instancia, podemos decir, pues de lo social, o la parte que ha interpuesto el recurso alegando, pues como decíamos, ese error de valoración grave, esa interpretación errónea de la documentación o aplicación errónea de la normativa, etcétera, etcétera. Suele tardar varios meses. De hecho, en Cataluña la espera está entre ocho meses, diez meses, a veces incluso un año para resolverse este recurso. Finalmente, en febrero del año 2021, nos llegó la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fueron muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque nos dio la razón y le reconoció a nuestra clienta la incapacidad permanente absoluta. En primer lugar, lo que os comentaba antes de ese hecho probado en el cual la jueza decía que la resolución del INSS era correcta, lo quitó porque no tenía ningún sentido, como yo os decía, no podía anticipar ese fallo de la sentencia en lo que se considera que se ha quedado o ha quedado acreditado. Y en segundo lugar, porque nos hizo caso en el sentido de que tuvo en cuenta el informe forense, que la jueza no lo había tenido en cuenta o lo había pasado muy por alto. Y ese informe médico forense lo que decía era lo mismo que decían los especialistas de la sanidad pública de nuestra clienta, que presentaba un trastorno límite de la personalidad con un cuadro de depresión mayor, que eran patologías graves, que no habían mejorado a pesar del tratamiento y que le imposibilitaban realizar cualquier tipo de trabajo. Y más aún, si a ello le sumamos las patologías físicas que también presentaba. Y por ello, con esa incapacidad permanente absoluta, le quedó una pensión de aproximadamente 2.255 euros por 14 pagas y con unos atrasos de 3 años, porque todo este procedimiento desde que se le denegó hasta que le llegó la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues pasaron prácticamente 3 años. Pues bien, espero que os haya parecido interesante. Como veis, aunque el juez de lo social o jugador social deniegue la incapacidad, en muchos casos vale la pena recurrir, sobre todo si esa sentencia no está bien fundamentada y no ha tenido en cuenta cosas muy importantes o ha interpretado de manera totalmente errónea o dergiversada los informes que se han aportado. Por último, recordaros como siempre que si queréis tener a vuestra disposición un abogado que conteste vuestras dudas, vuestras consultas en un plazo de 24 horas y de manera ilimitada, tenéis a vuestra disposición nuestro servicio Premium, que es una herramienta o es un servicio muy interesante que mucha gente nos está contratando estos días porque ayuda a resolver esas dudas que podéis tener en vuestro día a día a nivel laboral o a nivel de seguridad social. Si os interesa, os dejo aquí el enlace para que le hais un clic. ¡Hasta la próxima, amigos!